Río 15B 10101, estamos hablando de Volkswagen Eurovan, modo 2007, para pasajeros. Se van a recuperar de robo, no cuenta con parrilla, preexistente es en fascia, aparentemente sin daños en cofre, no cuenta con cuartito de salpicadera, daño en carcasa, más bien no cuenta con carcasa, puerta, con algunos preexistentes en pintura, no cuenta con manija, manija de elevadores de vidrios manuales, no cuenta con perilla de volante, de palanca, con algunos detalles en vestiduras, en tela, estado, aparentemente sin daños, ruines placasero con un cuarto de vida, casi llantas, casi lisas, calaveras con daño, puerta trasera, presenta daños en pintura, presenta abolladura, presenta daño en fascia, daños en calavera, estado lateral, derecho, mucho con daño, pintura con batería, con unos detalles en manijas, falta pintura, con una boleadura, no cuenta con espejo, no cuenta con espejo, cuartito, sin asientos, no cuenta con asientos, no cuenta con cielo, ni tapas de costado, asientos, en rancha, al pieza, en pul колen, nos meto, a la mano la, a la mano la, a la mano, dándole, a la mano, a la mano, a la mano, de kimse, que de hecho, a la mano, Solo monobloc, no cuenta con cabeza, ni caja de transmisión, sin motor, solamente monobloc, sin batería, aparentemente sin computadora también, sin radiadores, ni polvas, ni polvas, ni polvas, ni polvas, ni polvas, ni polvas. Si, si, no. Si, si, no. Si, si, no. Si, 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 no. Si, si, no. Si, no. Si, no. Si, no.